por los animales. Me gusta, pero la verdad me gusta, porque la verdad es que piensan que somos unas cabezas huecas todas. Mirá, tomen, escuchen, para las veganas. Ahora nos vamos a España con Estefanía Carlos Geraqui. Estefanía que estuvo, está en Valencia, que estuvo, está en el negocio de Pronovia donde estuvo ayer Nicole. Hola, ¿cómo estás Estefanía? Te saluda Florencia de la B. Hola Flor, ¿cómo estás? Estamos en Valencia. Contame, amo. Hay los mariscos que se comen ahí en Valencia. Decime una cosa Estefanía. Se está perdiendo Nicole la paella vegetariana, que todavía no la vi, que haya publicado nada de la paella. No, ¿qué paella vegetariana? Mirá, me pulpo, dame... La auténtica, la paella vegetariana. La que tenga todo, cuanto bicho vaya a parar ahí adentro, mirá. Me encanta. Escuchame. Estamos en la puerta de Pronovia. ¿Cuántos salen un vestido de novia ahí? Mirá, ahora, esta tienda particularmente está ahora, es un outlet, está en 6. Y ahí, sí, es una tienda outlet. Exactamente. Pronovia tiene los precios más o menos, para que se den una idea, entre los mil euros conseguís un muy lindo vestido. Estuvimos ahí recorriendo un poco la tienda. Y al estar en promoción, acá solamente hay vestidos de outlet. O sea, para poder tener un vestido divino, bueno, con mucho más detalles, tenés que solicitar por la web. Claro. Y no solamente. Le contamos a la gente que, en general, este tipo de lugares funcionan así. Lo que encontraste, te lo pones y te lo llevas. No es que, digo, vas a tener algún tipo de detalle en especial, como si fueras a Pronovia, al clásico, ¿no? Sería así. Claro. A ver, acá en España, para que entiendan, hay dos marcas que son líderes, que es Pronovia. Sí. Y tenemos acá al lado lo que es Rosa Clara. Ah, la que contábamos ayer. La famosa marca que hizo Antonella, que hizo en su casamiento. Pero acá en Pronovia, para que se den una idea, en tenis, tenés que pedir una cita por la web, que ahora hay un montón de citas disponibles, porque, bueno, hay un po, lo pedís, registrás un horario, no sé, dos de la tarde, venís, te probaste el vestido. Eso sí o sí lo tenés que hacer para poder probarte el vestido y llevártelo a tu casa. O sea, lo compras y te lo llevas. Así que no es tan complicado. Y además que, bueno, los productos que están en exhibición acá en la tienda, te los podés llevar. ¿Y sabés lo que se estuvo probando, Nicole? ¿Cuál era el corte de novia que buscaba línea A, princesa, trompeta? ¿Qué es lo que buscó? ¿Por qué lado iba ella? A ver, por el lado del corte, princesa, no lo creo. Igualmente a las tiendas acá en Pronovia no me quisieron dar mucha información, porque hay una política de privacidad con los clientes que no te pueden decir qué vieron, ni nada, ni qué hicieron. Y vos pensás que princesa lo usó con Nacho. ¿Habrá comprado? Princesa lo usó con Nacho, con su primer marido. Así no le fue, le fue pésimo. Corsé de la canal, me acuerdo. A ver, que probarse probó, seguro. Cortó adelante y largo atrás. Si te vino a probarse, seguramente porque te dio cita. Ella claramente dijo en sus redes, pedí cita, tengo cita. Y para eso es para probarte el vestido. Así que venir a verlo vino. Pasó por al lado de otra tienda de novias y no se probó, solamente vino acá. Así que probablemente puede ser que ya se haya llevado su vestido para Buenos Aires. Para los próximos días, no lo sabemos. Hoy es el último día de ella en Valencia. Porque, bueno, después se va, Manuel va a otra ciudad que tiene dos días más también de competencia para pretemporada, en realidad, de entrenamiento. Así que hoy es su última noche en Valencia. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía. La verdad que te agradezco este móvil. Y bueno, espero que seguila. A ver a dónde va y a ver qué tipo de vestido va a elegir Nicole para su casamiento.